Bien, hablábamos de la contaminación sonora, el ruido, el tráfico del oído es espantoso y eso afecta también el oído. Claro, para darnos un ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un claxon puede generar 110 decibeles. ¿Y cuánto puede soportar nuestro oído? 75. Entonces ahí ya estamos superando lo que deberíamos manejar. Pero evidentemente esto genera a corto y largo plazo consecuencias de las que vamos a conversar con el licenciado Luis Berastegui, especialista en audiología y director del Centro Audiológico Audifon. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Bien, vamos a escuchar con mucha atención. Exactamente, sí, para informar a la población de la importancia que es el cuidado de la salud auditiva, ya que sabemos desde hace 10 años que se hizo un estudio serio en Lima solamente, más del 97% de la ciudad tiene alto grado de contaminación sonora. ¿Cuánto, cuánto, perdón? 97% de la ciudad de Lima. O sea, casi todo Lima tiene una alta contaminación sonora que está por encima de los 85 decibeles de promedio. Entonces, este es un punto muy importante que tenemos que saber, ya que esto ha afectado de tal manera no solamente a personas mayores, que son los que primero se afectan en la salud auditiva, sino jóvenes, niños y embarazadas. Es por esto de que con tantos años de contaminación sonora, más la automedicación, estamos hablando de un envejecimiento prematuro de 20 años en nuestra audición. Esto quiere decir que una persona de 40 años tiene una audición de 60 años ya en nuestro medio. Y dime un poquito, ¿qué es eso de la automedicación en el oído? Lo que pasa es que más del 90% de los medicamentos que se consumen libremente o sin prescripción, o prescritos sobre todo los antibióticos, producen también, son ototóxicos, y producen el envejecimiento y el desgaste prematuro de la audición. Es por eso que es muy importante que cuando tengamos algún problema médico, tengamos la necesidad y la obligación de acudir a un especialista que nos prescriba. Pero ojo, con la precaución de decir que si este medicamento puede ser ototóxico o no, o va a ser beneficioso para nosotros. ¿Nos puede explicar cómo es que se va desgastando nuestro oído? ¿Qué partes son las que van sufriendo primero y cómo vamos generando esas sensaciones? Mira, lo explico muy simplemente. Nosotros tenemos dentro del oído interno lo que le llamamos la cóclea o el caracol del oído. Ahí de repente lo podemos graficar un poquito mejor. Acá tenemos el caracol del oído, que es este acá. No lo mueva mucho, doctor, ahí está, ahí lo vamos viendo. Ahí está el caracol del oído. Esto viene a ser más o menos, le llamamos un piano de más de 21 mil teclas enrollado en dos o tres milímetros. ¡Guau! Entonces, cuando entra el sonido a través del oído externo, entra a los huesecillos que vibran, y esa vibración va a ocasionar de que estas teclitas en miniatura, que son células nerviosas, cada una tiene una determinada frecuencia de sonido o nota musical. Esos son los huesecitos, el martillo y un que estribe. Claro, y el estribo. Esos son los primeros que van a vibrar. Una consulta, pero esos huesecillos cuando se desacomodan, ¿no producen también un poco de vértigo? No, 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 eso es otro tema, claro, por supuesto, existen los traumas acústicos, los golpes, que también pueden provocar algún tipo de, como dices, desacomodar un poco estos huesecillos, pero básicamente la parte neurológica, el cual transmite la información de sonido, se da a través de esta cóclea. Entonces, cuando entra el caracolito, las primeras células que van son las frecuencias agudas, graves, no, las graves, las graves, entonces cuando pasan los años, estas células se empiezan a desgastar con el tiempo y los que están al fondo son los agudos, entonces el paciente empieza a escuchar, pero de esta manera, ¿por qué? Porque perdemos la percepción de los sonidos graves y escuchamos más también los agudos o al revés también, ¿no? Entonces el paciente escucha como encajonado, ¿no? Entonces es por esto que una persona dice, escucho, pero no entiendo. Entonces dice, escucho, pero no entiendo. ¿Y eso tiene solución? ¿Hay manera de revertirlo? Eso es siempre y cuando la persona tenga, acepte que tiene un problema de audición, porque es muy constante decir, todavía escucho. Por ejemplo, ahorita estamos en una conversación más o menos de... Es que se asocia mucho a la edad y muchos no quieren reconocer... Claro, pero no, ya no, ya no. Tenemos un alto porcentaje de pacientes jóvenes y niños con problemas auditivos, sobre todo por el uso de la tecnología. Ah, los audífonos. Musical. Y hay chicos que vengan así todo el tiempo, como los futbolistas. Ese es un mal ejemplo del futbolista, por ejemplo. Y siempre lo criticamos. Entonces, ¿cuál es la cultura que nosotros tenemos que invocar, sobre todo desde la educación inicial? ¿Qué pasa cuando vamos a un colegio inicial? Día del Padre, Día del Niño, Navidad, Día de la Madre, ponen tremendos parlantes y les enseñamos a nuestros niños de 3, 4, 5 años que hacer ruido es algo normal. Entonces, desde ahí es la labor que nosotros tenemos que inculcar a los profesores, sobre todo, y decirles que hacer ruido es una falta de respeto y es un atentado contra la... Y acudir al especialista de manera inmediata, apenas, porque ya cada uno conoce su cuerpo, como escuchas, apenas empecemos a sentir que algo está fallando. ¿Y qué hay que hacer en una audiometría? Por supuesto. Los primeros signos de pérdida auditiva son los mareos, los zumbidos en los oídos, y se escucha una cosa por otra, levanta el volumen y molesta a los demás. Está en una conversación con ruido de fondo y no entiende las palabras. Entonces, inmediatamente hay que acudir a hacerse un examen audiológico, que es importante para poder detectar en forma temprana y buscar una solución a temprano estadio. Porque la mayoría, fíjate, el 80% de la gente que llega a las consultas audiológicas ya tiene un problema auditivo ya muy avanzado. Muy avanzado. Y es más complicado y sobre todo más costoso. Van cuando ya están con problemas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y, por supuesto, siempre acudir a un especialista, el licenciado Luis Berastegui, de audio. Para una. Con nosotros. Gracias. Si me permite, estamos al teléfono 983-402-137 para cualquier consulta. Muchas gracias. No la escucho bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien.